hola buenos días amigos vamos a hacer un vídeo hoy a hacer una prueba porque me di cuenta que mientras estaba buscando y estaba lavando las raíces las lavé una vez y me salió oro qué pasa que volvía a lavarlas y no volvía a salir oro lo que hice antes de irme cogí y cogí todas las raíces que podía y me las traje para aquí ahora cogeremos esto un taladro eléctrico la meteremos en el agua este de aquí y después batearemos todo lo que salga de las raíces y es más he metido las raíces que la ve por segunda vez a ver si en la tercera vez también se de esto cogeremos tenemos batiremos y de esto y batearemos y lo que salga vale vamos a darle caña bueno pues cogemos la hierba le vamos a quitar lo más gordo pero por quitárselo no por otra cosa y lo vamos tirando ahí dentro porque aquí tenemos un montón pero fijaros aquí está toda la tierra de rollo y seguramente aquí pues a lo mejor en vez de limpiar gritas me tengo que dedicar a mira a coger hierbajos de estos batirlos con el taladro llenar todo esto no veis mira que que mantas más buenas todo eso ahí lo que tiene que haber pero viendo que la ve dos veces la otra manta y seguía saliendo oro dije hostia a ver si ahora estoy perdiendo el tiempo y estoy cogiendo y lavando y mi mujer después cuando llego a casa me dice oye qué pasa que en los vídeos lava y aquí no la van nada pues venga va que ya me vea que al menos aquí sale colorcito en casa no sale esto una suavecita cariño está un poco seca pero el otro día te la traje guapísima a ti ahí se queda vamos a partir primero esas que veo que me se junta la faena queremos y madre mía la que estamos liando bueno después de batir pero nada hemos batido solo eso eso de ahí mira tenemos el cubo lleno a ver si sale algo lo echaremos aquí en la batea y ahora le daremos caña a ver si al menos salen algunas partículas y así pues el próximo día que vayamos al río pues caña nos traemos toni es jardinero venga bueno aquí tenemos el resultado de esa poca hierba que hemos hecho ahora cogeremos lo bateamos aquí dentro y si sale oro y si sale oro euroca montaremos una empresa de jardinería vamos moviendo bien que se vaya yendo todo el oro pesado para abajo y si quieres menear o no y no bueno pues vamos siempre vigilando que si brilla algo que no se vaya para abajo y volvemos a menear y volvemos a menear ¿como lo ves? ¿lo ves bien? ay la cabeza que pobrecillo como se le ve chácalo de ahí sal 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 bicho estamos trabajando y volvemos a menear y volvemos a menear se queda el agua encima ¿eh? ¿que quieres? ¿como lo ves? ¿hay o no hay? es que no pues ya está sigue tu camino venga tira pesado es que tiene siete mesecitos y es un cachorrito aunque parezca que pesa cincuenta kilos ¿eh? estos grandes montañas son así ¿eh? va pasa pesado tira ah tío a ver si el pesado del perro no viene para aquí y podemos seguir dándole caña la cámara no te quiere a ti tío eres muy pesado venga va ya queda poco un poco bueno vamos a lo que salga tú vení para aquí vamos a ir a prisa hay pequeñas partículas aquí bueno aquí hay una hay una pequeña partícula de oro ahí y otra ahí y todavía no lo hemos limpiado bien pero bueno que hay oro en las raíces si merecerá la pena limpiar el el cubo ese el cubo ese pues no lo sé pero bueno ya lo veremos ¿vale? venga nos vemos hasta luego bueno gente bueno gente pues el otro día cuando bateemos las raíces y tal no me queda a gusto no me queda a gusto y guardé las raíces y miradlas las tengo aquí secas en una caja de esto porque vi que por mucho que las lavara no se quedaba mucho o sea aquí hay mucha tierra por mucho lavar y lavar y nada y hostia como me puedes hacer de las raíces y bueno vamos allá a meterle sobre el taco vamos a quemar todo lo que sea vegetal y a ver si con un poco de suerte pues se queda toda la arena y 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 lo que nos interesa está ahí todo eso que ha salido es lo que nos interesa es lo que nos interesa es el fin de un viento hoy y el agua fría y 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 ahí tenéis las partículas de oro de la raíces que tenemos que tirar pero bueno pues nada aquí os dejo que hace mucho frío y voy a parar el vídeo si te gusta el canal te suscribes y el próximo día vamos a estar yo creo que vamos a coger cuarzo y lo vamos a batir para ver si sale oro porque hoy hemos visto un compañero de Argentina que lo estaba haciendo y de verdad que chapo un saludo, hasta luego pues después de limpiarlo todo la tierra y coger todas las pizquitas eso es lo que ha salido de las raíces bueno, no mucho pero bueno, si hay tiempo y tal pues no sé si compensa el gas gastado ¿vale? venga, hasta luego